En esta ocasión vamos a hablar de las defensas romanas, en particular de la ciudad de Carmo, dentro del ciclo de conferencias patrocinadas por la Ruta Bética Romana y de las actividades organizadas por el Ayuntamiento de Carmona con motivo de la celebración del octubre romano. En el 206 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica, los romanos llegan al sur de la península. Tras la Batalla de Baécula, Publio, Cornelio y Escipión se dirigen hacia el Bajo Valle del Guadalquivir para derrotar a los cartagineses. Según cita Piano, Aldrúbal Giscón decide concentrar el ejército cartaginés cerca de Carmona con la intención de atacar a Escipión con todas sus tropas a la vez. Tras la Batalla de Lipa, con la derrota de los cartagineses, los romanos ocupan el sur de la península. Poco después, en el año 197 a.C., estalla una sublevación de gran envergadura contra los nuevos dominadores romanos. Según las fuentes, las ciudades de Carmo y Bardo, conducidas por Lucinio, participaron en la rebelión. Después de dos años sin que las fuentes desvelen acontecimientos de relieve, Porcio Catón, pacifica el Valle del Guadalquivir. Posteriormente, durante los siglos II y I a.C., que se corresponden al periodo republicano romano, se suceden diferentes acontecimientos bélicos en los que Carmona juega un papel relevante. Prueba de ello es el número de citas en las fuentes clásicas en las que Carmona se vincula con dichos acontecimientos. El valor militar de la ciudad lo revela la arquitectura conservada y los hallazgos proporcionados por la arqueología en los últimos años. Referente a la defensa romana, el modelo empleado en las ciudades lo encontramos en los campamentos militares romanos. Sus elementos principales los constituyen uno o más fosos. Un terraplén denominado águer, formado por las tierras y piedras procedentes de la excavación de los fosos, y una cerca denominada ballum que, en el caso de los campamentos más estables, se convierte en las auténticas murallas de piedra. Es el modelo de defensas aplicado a las nuevas ciudades de fundación romana, como es el caso de Itálica o la Córdoba Republicana. Sin embargo, en el caso de otras ciudades fortificadas de antiguo, las defensas romanas se adaptan a las preexistentes. El sitio de Carmona está habitado desde hace más de 5000 años hasta nuestros días. Parte de su éxito reside en su valor estratégico, situado en una comarca rica de recursos agropecuarios y agua, sobre un punto elevado de fácil defensa que permite un dominio visual de todo el territorio que la circunda y los caminos que conducen al interior de la región. Estas características debieron ser clave para los romanos en su estrategia de dominio del Bajo Barrio del Guadalquivir y su expansión hacia la Baeturia. En el año 151 a.C., tras un duro revés frente a los lusitanos, el general romano Galva, con los jinetes que estaban a su lado, huyó a la ciudad de Carmona, en la que recuperó a los fugitivos y reunió a los aliados en números de 20.000. Esta noticia, proporcionada por las fuentes escritas, señalan a Carmona como un punto importante de apoyo en la retaguardia. A mediados del siglo I a.C., durante las guerras civiles entre César y los partidarios de Pompeyo, Carmona vuelve a aparecer citada por las fuentes como un lugar estratégico y para la reunión de tropas. Revisada las fuentes escritas, ahora vamos a hablar más detalladamente de las defensas de Carmona, desde la perspectiva de la arqueología. La fortificación de Carmona tiene sus precedentes en el siglo VIII a.C., con la llegada de los fenicios y la formación del poblado orientalizante situado al norte bajo el actual barrio de San Blas. Paralelamente, tiene lugar la formación de un perímetro defensivo sobre un espacio de 45 hectáreas de superficie delimitado al norte, este y sur por el corte abrupto del Alcor. Y en el lado oeste, con pendiente de más difícil defensa, se construye una cerca defensiva y se fortifica el lugar en el que se encuentra la Puerta de Sevilla. El bastión de la Puerta de Sevilla aparece aparece como torre separada del núcleo urbano situada sobre un punto estratégico dominando un importante cruce de camino. Sobre esta primitiva construcción se levantó el bastión que contemplamos actualmente. Para unos, cartaginés. Para otros, romanos. Verdaderamente, la arqueología tiene todavía muchas cosas que decir sobre las defensas de Carmona. Las excavaciones y vigilancias arqueológicas de los últimos años han proporcionado datos relevantes sobre el relieve y la defensa que nos permiten comprender mejor en toda su extensión las palabras de César. El bastión de la Puerta de Sevilla se asienta sobre un esporón de la roca natural que se proyecta y domina el puerto natural que salva la elevación de los alcores y permite el paso entre la valla del Corbone y las terrazas del Guadalquivir. En este punto se cruzan los caminos que conducen a la Campiña el interior de la región la costa mediterránea y el último tramo del bajo valle del Guadalquivir. A lo este del punto en el que hoy se encuentra la Puerta de la ciudad el camino discurre con toda probabilidad en acusada pendiente descendente sobre un ismo delimitado por las vaguadas de la Alameda y Fuente Viña. Al este, a una distancia de unos 130 metros desde la Puerta la vaguada del Cenicero delimita el saliente de roca y obliga al girar al noreste a quien penetra al interior del espacio mesetado sobre el que se asienta la ciudad. En cuanto a las estructuras defensivas anesas al bastión de la Puerta de Sevilla que hacen de este conjunto aún más inexpugnable conocíamos la existencia de un foso de sección en V que excavado en la roca natural discurría delante de la muralla con unas dimensiones aproximadamente de 4 metros de ancho y 225 centímetros de profundidad a este se suman dos nuevos con la misma sesión desvelado por las intervenciones arqueológicas el segundo de ellos paralelo al anterior del que se separa 20 metros fue descubierto en la excavación del solar de Barbacana II con unas dimensiones conservadas de 2,10 metros de ancho y 134 centímetros de profundidad el tercer foso perpendicular a los anteriores y paralelo al lado norte del bastión del que dicta poco más de 20 metros fue descubierto durante las obras de edificación de Barbacana II en la medianera con la parcela colindante el bastión que es sin duda la estructura más sobresaliente de todas las que componen las defensas de la ciudad es de planta rectangular y tiene unas dimensiones de 40 metros de longitud 25 metros de anchura y 10 de altura aproximadamente los muros exteriores al norte sur y oeste se conservan en la actualidad en buen estado mientras que el lado oeste se desconoce su forma y su ubicación exacta sobre el lado de poniente del bastión se sitúa la torre del homenaje y en el muro sextentrional unido a la muralla la torre del oro bajo la que encontramos la puerta de la poterna en la primera mitad del siglo primero antes de cristo se añadió al conjunto defensivo un sistema de puertas que se compone de dos elementos similares adosados al lado sur de elevación y separados por un espacio a cielo abierto un intervalo constituido a modo de patio la primera puerta entre el bastión y la torre de la puerta está conformada por un arco de doble sillería subdividido por una ranura vertical por la que se desplazaba el rastrillo verja levadiza que defendía la entrada de la ciudad la segunda puerta que ha llegado a nuestros días en peor estado de conservación presenta una secuencia constructiva similar arco bóveda arco a la primera ya en la segunda mitad del siglo primero antes de cristo en la parte superior del bastión se añade el muro de la cortina que cierra el borde que mira al sur sobre el sistema de puertas y sobre el camino de acceso a la ciudad en el lado opuesto de la calzada que partía de la puerta de Sevilla y constituía el cardo máximo de la ciudad al nordeste sobre una vaguada delimitada por dos paredes de alcohol se construyó a principios del siglo primero la puerta de Córdoba puerta de triple vano flanqueada por dos torreones de planta poligonal construida con sillares de carca arenita dispuesto a hueso en hiladas isodomas la puerta constaba de una segunda planta desde la que se accionaba el rastrillo doblando su altura actual y sus torres probablemente se elevaban sobre el conjunto con un tercer cuerpo de las otras dos puertas del decumano máximo y de las murallas pocos vestigios se han conservado en la arquitectura de la ciudad y quedan a la espera que la investigación arqueológica los descubra para la historia están en la parte central de la habitación del cartón en la parte central de la superficie y se apreten a todas las dos puertas del combativo y en la parte central de la visita ahora estoy usando una granvilla se levanta igual